La Dirección General de Aduanas traspasó al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, el área que por años ocupó en el viejo edificio que está ubicado en uno de los pasos fronterizos en Dacabón. William Esteves nos tiene los detalles en el siguiente reporte. La entrega de las instalaciones al director del CESFRON, General Santo Domingo Guerrero Clase, la realizó el consultor jurídico de la Dirección General de Aduanas, Geraldo Díaz, quien estuvo acompañado de Domingo Serrano, Gerente General de Puertos Fronterizos, Paulino Espinal, Jefe de Inteligencia de la DGA, y Elvio Bejarán, encargado de aduana en Dacabón. En ese espíritu y sentido de cooperación recíproca que ha habido entre ambas instituciones. De modo general, que a partir de este momento usted recibe ya de manera formal las instalaciones de estas edificaciones. De su lado, Domingo Serrano destacó la entrega de la edificación para que el trabajo realizado por los cuerpos ligados a las aduanas sea más eficiente en la medida que tengan las facilidades y comodidades que la sociedad moderna demanda. A medida que ellos tengan las facilidades y las comodidades que la sociedad moderna demanda, en esa misma manera su trabajo es más eficiente y colaboran a que sea más eficiente el trabajo de aduanas y viceversa. Mientras, Guerrero Clase, director general del CESFRON, agradeció la entrega porque en este lugar las labores administrativas se harán con mucho más eficiencia, ya que van a estar en un lugar más confortable. En ese sentido citó los mayores retos que tiene el CESFRON en la frontera. Tráfico de mercancía, tráfico de migrantes y tratas de personas, protección del medio ambiente, apoyos a las autoridades aduanales, apoyos a la autoridad inmigratoria. Santo Domingo Guerrero Clase manifestó que está tratando que estas labores se hagan con una mayor eficiencia porque es lo que está consignado en el Plan Estratégico Visión 2008-2013 de las Fuerzas Armadas. Desde Dajabón, ciudad en la frontera norte de la República Dominicana, William Esteves, CDN.